Aprende a coser una linda decoración con este prensatela de reguito. Ven, yo te enseño. Primero vamos a cambiar el prensatela de esta forma. Listo. Ahora nos vamos a la puntada de zigzag. Después el largo de la puntada lo vamos a dejar en el número 3. Y el ancho de la puntada en el número 2. Ahora doblamos el revés de la tela y la enrollamos en el prensatela. Empezamos a coser poco a poco de esta forma. Esta decoración se usa bastante para las mangas en los vestidos de las niñas y en las blusas. Mira como queda de lindo. ¿Cómo te pareció esta idea de costura? ¿Si te gustó? Si te gustó, comparte el video y gracias por tu apoyo. Chao. 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 Gracias por ver el video